Vale, vamos allá. Vamos con una mosca diferente. Vamos con colores que también me gustan, el oliva, amarillo, esa combinación de verdes es que me encanta. Para primavera, para días claros, soleados, aguas claras también. Empieza a haber ovas por el río, empiezan los tonos verdosos y eso inspira a uno a la hora de elegir los colores. Una mosca pequeña también. Y paramos el tubo haciéndole unas muescas en V, ¿os acordáis? Dejamos el espacio para el anzuelo. ¡Gracias! 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 Lo mismo, estas moscas que hago para mediados y finales de temporada, que van a ser de trote, de muchas horas de río, suelo hacerlas muy sencillitas. No me pongo a hacer grandes, que si una cola, que si tal, que si un cuerpo complejo, no. En general, dobo bien un ala y a correr, ¿no? Son moscas muy sencillas y efectivas. Lo importante, lo que prima aquí, es la acción de la mosca, que trabaje bien. ¡Gracias! 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 Estamos aquí llevados dos colores en el ala. Primero un amarillo, que no es muy llamativo, es un amarillo bastante apagado. Y luego lleva un pelo sintético, color oliva. No es muy habitual ver alas con pelos sintéticos, pero bueno, estos pelos salieron al mercado hace poco, sobre todo para hacer streamers y tal, imitaciones de peces y tal. Entonces los estoy probando en mosques de salmón y la verdad es que tiene una movilidad, ya ves, extrema. Entonces, bueno, quedan muy bien, muy bien en las alas. Abre un poco el pelo para que coja anchura. ¿Vale? ¿Zorro? Este es zorro, sí, es zorro ártico, sí. No hay sprinklers. ¡Gracias! Deberías, multifunciones, pero el体 se celebró más trans. Creo que tamaño es que por la altura tiene una nueva года Ahora ponemos el collar. Podemos poner después del cuerpo el collar y luego las alas, pero bueno, por ahorrar un poco de volumen final, pues bueno, siempre hay… El collar, ¿qué es lo que te da la mosca? ¿Movilidad? ¿Llega el agua? Sí, yo creo que más bien es eso. A ver, ¿qué pasa? Que el collar es un elemento más tradicional en las moscas ya, igual que la cola, el cuerpo, o sea, el origen de la mosca era, pues eso, yo entiendo que las moscas de salmón que se crearon en la época vitoriana y tal, llevan el mismo patrón que las ahogadas tradicionales también inglesas, ¿no? Una cola, un cuerpo, una ala vertical arriba y un collar, un babero. Entonces las moscas de salmón siguieron ese mismo patrón. Yo realmente tengo una función específica en la pesca, bueno, si ni siquiera sabemos por qué comen una mosca, o sea, pensar en qué función contenga el babero, pues yo creo que en este caso, en el concepto de moscas modernas, sí, el babero tiene su función en el sentido de que sí forma parte de ese cuerpo frontal de la mosca que genera la turbulencia, ¿no? Que choca primero con el agua y genera cierta turbulencia. Pero bueno... Porque le puedes collar a todas las moscas. Sí, no, a casi todas, a casi todas. La mosca más sencilla del mundo, que es una de las que más pescan en el mundo, es un tubo y un pelo largo, de color negro. La sanrisado, la colidoc, la colidoc, por ejemplo, que es una mosca que es la sucesora, la predecesora de la sanrisado o de la monqui y toda esta historia, esa mosca está registrado que ya se pescaba con ella en el siglo XVII y era un anzuelo y pelo del perro pastor escocés típico, el border collie. Y era eso solamente, una mosca paisana total y no tenía ni babero, ni cuerpo, ni cola, ni ojos, ni nada. Entonces, bueno, simplificar se puede simplificar a tope. Entonces, y eso pesca. Entonces, bueno... Bueno, también te puede aportar, el cuello te aporta un poco de color también. También, por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Exactamente, un juego de tonos. Yo, en este caso, voy a jugar con verdes y amarillos. Entonces, bueno, la impresión general es un color. Cuando tú combinas, por ejemplo, combinas el amarillo y el negro, o el naranja y el negro, siempre realmente el salmón entendemos que ve una combinación de esos dos colores, por así decirlo, ¿no? En un movimiento rápido y tal. Entonces, bueno, realmente juegas con eso también. El collar, igual que el ala, aporta el color y aporta, quizás, más importante de eso, el tema del color, que no la turbulencia que puede generar un collar. Casi escaso, por así decirlo, ¿no? Genera más turbulencia, pues una cabeza de cono que no esto, ¿no? Este color a mí me gusta mucho. No llega a ser Chartres, es un verde muy, muy claro. Y realmente, hablando de los colores que comentábamos, muchas moscas modernas, últimamente, están buscando más colores mezcla del negro y amarillo, mezclas negro y amarillo y te aparece un color mostaza, ¿sabes? Entonces, la banana fly esta, que está muy de moda últimamente, es un negro con amarillo, ¿sabes? Entonces, esta gente del norte ha ido yendo a eso, a esa combinación ya, el negro y naranja, da un marrón, más o menos. Y el marrón está pescando muchísimo, tonos olivas pescan muchísimo. Entonces, esta gama de colores nuevas, realmente, están representando la mezcla real de colores tradicionales que teníamos que nos venía del mundo clasajón y todo este rollo, ¿no? Entonces, bueno, abre un espectro nuevo de posibilidades y de combinaciones y tal, ¿no? Ese punto de vista de la mezcla de colores. Y este verde, coges el verde oscuro, no muy oscuro, pero coges el verde este tradicional del verde montaña y lo mezclas con el amarillo del collar de la verde montaña, de la Green Highlander, y te da este color, por ejemplo, ¿entiendes? Entonces, bueno. Los collares, cuando los ponemos, la pluma de gallo, por lo general, cuando la enrollamos, queda muy abierta. Ese efecto con el agua se disipa, ¿no? Se desaparece y después de mojada la mosca, en la caja ya queda más contraído, ¿no? Más bajito. A mí, como me gusta ya la estética de las moscas mojadas ya de primera mano, aun estando secas, pues me gusta aplastarlo un poco, ¿no? Pero también es cuestión, es manía mía, ¿eh? Vamos a poner otro poquito de brillo aquí. Esto es similar a Angel Herr, quizás un poquito más grueso, pero es muy parecido, sí. No recuerdo ahora de... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Vale. Vamos ahora con el segundo color de ala y vamos a emplear, ya os dije, este pelo que es sintético. Pues aún no lo sé. Estoy en pruebas, estoy en pruebas. Sí, esto se comercializa, sí. Sobre todo para hacer streamers y todo este rollo, ¿no? Para hacer los típicos streamers que se hacen recortando la cabeza y tal, esta nueva ola que está entrando ahora, ¿no? Entonces, está en pruebas. Esta temporada es la primera que voy a probarlos y a ver... Una pinta espectacular, ¿no? Sí, tío, es que fíjate, o sea, solo estoy... No estoy haciendo nada y se mueve tan bien como una pluma de marabú, o sea... Pues... pues... pues ya te lo contaré, ¿o no? Nada, se tiene que pescar. Sí, hombre, sí, estoy seguro de que pesca bien, estoy seguro de que pesca bien. Lo trato igual que si fuese el pelo de zorro igual, ¿no? Con la ventaja de que este pelo, como la base del material es muy ancha y tiene bastante pelusa, puedes esculpirlo también, o sea, puedes atarlo y lo que te sobra, como el pelo de cierre igualmente, abre un poco y lo puedes esculpir y puedes hacer... Y lo abro también un poco para que coja anchura, ¿eh? Para que abra bien ahí. Listo. 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 Ya está. Esto estoy seguro que ya les he usado en streamers de mar, o sea, el material está probado en el agua y funciona muy bien, a ver en el río ahora cómo se comporta, pero yo creo que se comportará muy bien. El mar también uso tubos, no en la mayoría de las moscas, pero sí los he probado y funcionan estupendamente bien. Y ya está. La mosca es muy liviana, muy liviana y aunque sea en agua un poquito lenta va a menearse. Unos kilómetros matizados. Unos kilómetros matizados. Unos kilómetros. Unos kilómetros. Unos kilómetros.